Si nos has suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Ayúdanos a llegar a 50,000 suscriptores. Nos hemos quedado estancados en 35,500, así que apóyanos. Ya solo faltan 14,000. Creo que fans de la Casa de los Famosos hay como un millón. Así que ayúdanos y apóyanos. Y es que Dania y Pepe, no es Pepe, Dania y Arturo, perdón, ahí por la falla, nos cuentan todo el chisme. Dania y Arturo nos cuentan el chisme. Voy a dejar esto así para que ustedes también se rían un poco. Estaba como que dormido cuando escribí esto. O quién sabe, tal vez sea una premonición de Dania y Pepe, aunque no lo creo. Pero es Dania y Arturo nos dan el chisme en la fiesta. Así que vamos a verlo. Casi no se escucha, pero vamos a tratar de interpretar un poco lo que dicen. Y es que sí, recordemos de que el rey grupero le dijo, mencionó de que si Dania se cambiaba de equipo, se les iba a venir a todos encima y también se le iba a venir el público encima porque no iba a estar de acuerdo en que Dania traicionara a Niki y al rey. ¿Se acuerdan de eso? Y es que ahí Dania le está preguntando por qué, qué pasó, por qué se desató todo el pleito. Y recordemos de que Dania fue a decirle, mira, me dijeron esto y esto y esto. Y también se lo dijo a Osmariel, si ustedes se recuerdan de Osmariel, porque Niki también lo menciona. Y eso lo vamos a ver en otro video donde ya se escucha fuerte y claro, porque Niki también habla de esta conversación y de todo lo que dijo, porque Niki dice, si yo tengo información, yo no voy a decirte es que me dijeron si yo sé que no me dijeron. O sea, prácticamente Niki está diciendo que aquí Dania estaba mintiendo. Y Aileen también dice, pero si estaba mintiendo, ¿por qué Arturo todavía sigue de amiguito con ella? Bueno, ahí no se entendió mucho, pero dice lo que dijo de José y lo que dije de Nicole, cualquiera de esas dos, pero ella quiere saber el chisme. Y es que sí, Dania escuchó cuando ellos estaban hablando, porque estaban afuera del cuarto y Dania ni lenta ni perezosa, escuchando lo que decía Nicole, el rey grupero Aileen Aleida. Así que, pues sí, ella está con el chisme de primera mano. Lo malo de estas fiestas es que no se escucha todo, porque hay mucho ruido, no nos dejan escuchar bien el chisme, pero yo se los estoy tratando de interpretar. Desde que estás conmigo te traen en chismes. Sí, muy cierto, porque ya vimos y lo vimos en la gala de que Niki a la fuerza quiere que Aileen y Arturo estén juntos, pero como está con Dania, esa es su rabia. Y es que sí, tienes razón, cuando está con Dania empiezan a decir que lleva y trae, porque está de un cuarto al otro, entonces es chismoso que va y viene y ya no confían en él. Y es que aquí también le dice, mejor hablamos después, que también les tengo todo el video completo, porque dice, aquí todo el mundo lee el adiós, o sea, ni Arturo confía en sus compañeros. Así que, por fin, silencio. Es que si había demasiado ruido, imagínense, casi no se podía, pero logramos medio interpretar lo que decían ellos en esa fiesta. Así que sígueme en Instagram como Gusen22Oficial y en Twitter como Gusen22. Y te recuerdo que seguiré subiendo videos de lo que pasó, así que esos videos ya están mejor. Así que ustedes solo suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y esperen mis videos muy, muy, muy pronto. Así que, sin mal, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.